Así es compañero, muchísimas gracias. Yo me trasladé hasta un hotel muy especial de aquí del Gran Santo Domingo con una invitada. Ay Dios mío, que ustedes van a disfrutar. Ella es hija de una artista que pronto también estará compartiendo con nosotros y ella heredó todos esos dotes que él también posee y que ustedes durante años han disfrutado. Me acompaña Mar Solís, su nombre de pila es Marla Solís, que es la hija del querido Marco Antonio Solís, se encuentra conmigo compartiendo hoy. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. De verdad que para nosotros es todo un placer Mar, el tenerte aquí en nuestro espacio, el que estés aquí en nuestro país. ¿Ya te brindaron tu mangucito? Sí, claro que sí. Para mí siempre es un honor estar aquí, siempre lo disfrutamos muchísimo. He pasado muchos de mis cumpleaños aquí celebrando y muchas celebraciones. A mí me contó un pajarito por ahí que tú estuviste cumpliendo años recientemente, el día 19. Sí, hace creo que tres días, hace poco ya cumplí 22 años y vinimos directo acá para esta presentación. Nos lo vamos a pasar, bueno vamos a seguir con la celebración porque esto es un gran honor para mí poder abrir el show de Luis Fonsi y Reich. Nunca hubiera esperado tener esta oportunidad tan hermosa, tan grandiosa y para mí es un gran honor cantar por dos personas. Bueno, abrir el show para dos personas aquí en este aspecto y admiro muchísimo. Yo sé que la gente se va a disfrutar muchísimo este concierto, estamos hablando que ya eso es ahorita, señores, porque eso es mañana el gran concierto que tendrán Luis Fonsi y Reich junto a Mar. La verdad es que yo sé que muchísimas de las personas que van a asistir se lo van a disfrutar. Me gustaría que habláramos también de una gira que estuviste realizando recientemente junto a tu padre. Así es, mi papá me dio la gran oportunidad de cantar y presentar mi primera canción, Quédate en Milán, en Londres, en París, en España, en lugares icónicos. Y nunca hubiera imaginado tener el inicio de mi carrera, de poder experimentar y cantar en estos lugares tan maravillosos. Entonces, para mí siempre es un honor cada vez que me toca subir a un escenario junto a él y hacer lo que amo con mi familia. Hablas de tu padre con mucho orgullo. ¿Cómo fueron esos primeros años junto a él, ese despertar por la música? Siempre ha sido muy natural, yo creo. Siempre he estado rodeada de música, rodeada de este ambiente musical, de giras, grabaciones, instrumentos. Y naturalmente, me llamó la atención el piano. Empecé a tocar a los cinco años y ahí, desde entonces, se había convertido en mi mejor amiga y confidente. Y he aprendido a volar con mis propias alas en ese sentido. Ay, qué chulo y qué bueno que así sea. La verdad, este sencillo, yo sé que le va a encantar a la gente porque me imagino que la gente lo va a disfrutar mañana. Oh, totalmente. Mañana será la primera vez que lo voy a presentar en la República Dominicana. Y este año ha sido lleno de primeras veces cantando en muchos lugares, en iniciar mi carrera como solista oficialmente. Y tengo muchas ansias de ya celebrar con ustedes. Qué bueno, de verdad. ¿Cómo has tenido la oportunidad ya de ensayar, de más o menos ir viendo, verdad? ¿Cómo va a ser ese día de mañana? De hecho, no he tenido ni un ensayo todavía, pero sé que todo saldrá increíble. Esta noche vamos a empezar y mañana y todo va a fluir muy bien. Vienen cositas nuevas por ahí. A mí me sopló un pajarito que tú estás como trabajando o algo que probablemente la gente lo va a disfrutar después del 2 de septiembre. ¿Eso es cierto? Es cierto. La semana que viene voy a grabar mi segunda canción en Miami y ya estará listo. Espero que más pronto que septiembre, pero ya estará listo pronto y estoy trabajando en mi álbum para tenerlo listo para ustedes lo más pronto posible, que me ilusiona mucho. Tú también tienes la oportunidad y el honor de poder componer, tengo entendido. Y la verdad que ese don no lo tiene todo el mundo. ¿Cuál es esa primera canción que compusiste y cómo la recuerdas? La primera canción que compuse se trataba, bueno, era una canción de niños. Éramos, tenía ocho años, la escribí con mi hermana y se trataba de un mosquito. Si voy a ser totalmente honesta, era una canción muy simple, muy chistosa. Y yo creo que naturalmente, tenemos un sentido innato de crear y contar historias. Como seres humanos está en nuestro ADN y lo hacemos de diferentes maneras. Y gracias a Dios, en mi caso lo puedo hacer con la música, lo puedo hacer con las palabras. Y me encantan las poesías, la literatura. Siempre estoy aprendiendo mucho dentro de los libros, dentro del mundo interior que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando puedo volar dentro de mi imaginación, también vienen muchas historias y cuentos que quisiera compartir con el mundo. Y eso es sumamente importante. Acabas de tocar, yo creo que, un punto sumamente relevante. Y es el hecho de que te mantienes cultivándote, en todo el sentido de la palabra, para fines de brindar al público lo mejor que es lo que se quiere. Exactamente. Siempre hay que seguir tratando de mejorarse cada día un poquito. Siempre me estoy preparando más y más y tratando de reconocer que siempre estamos en un estado de transformación. Siempre estamos cambiando, siempre estamos evolucionando. Y eso me emociona mucho porque estoy muy contenta y emocionada de ver todas las historias, todo lo que voy a adquirir con el tiempo y lo que voy a poder compartir con el mundo. ¿Cuáles son esas colaboraciones? Siempre tenemos referentes, personas que admiramos dentro de lo que hacemos. ¿Cuáles son esas colaboraciones que te gustaría en algún momento poder realizar? Ahorita mi colaboración número uno, bueno, dos personas con quienes quisiera colaborar son Rosalía y Tiny, que son dos seres humanos muy talentosos. Tienen mucho que brindar al mundo, que es diferente, nuevo. Y lo que Rosalía hace es rompe barreras. Yo creo que es muy arraigada en propósito en su cultura, trae sus raíces muy presentes con ella, pero también experimenta con cosas que todavía no se han hecho o que no son tan comerciales. Y eso lo aprecio y lo honro y lo respeto mucho. Tocaste un punto importante y es el hecho de colaborar con Rosalía, que es una artista del género más abocada a lo urbano. Claro, tiene una mezcla totalmente distinta, pero no deja de tener esas esencias urbanas. Entonces, entiendo que no tienes ningún inconveniente con el tema del género urbano y quizás colaborar en algún momento con otros artistas. Sí, totalmente, aunque no me voy a encajar dentro de un género, porque yo creo que tengo mucho que ofrecer en otros géneros. Y cada ser humano somos seres multidimensionales, tenemos muchas facetas y no nos podemos identificar como una cosa, ni dentro de un género. Entonces, estoy tan emocionada de poder compartir más y más con ustedes con el tiempo mi propósito y misión en este planeta y lo que tengo que brindarles y lo que tengo dentro de mi corazón. Amén, qué bueno que así sea, la verdad. Y radias una energía sumamente positiva y yo creo que es lo que el mundo necesita hoy día. Muchísimas gracias y hay que mantenernos positivos y hacer ese trabajo dentro de nosotros para que el mundo refleje lo que somos. De verdad que agradecemos tu tiempo, Mar. La agenda yo sé que está apretadita, yo sé que has dormido poquito, pero eso traerá sus frutos porque yo sé que el día de mañana tendrás una presentación increíble en este gran concierto. Así es, mañana lo vamos a gozar mucho, espero verlos ahí en el Palacio de Deportes que vamos a bailar toda la noche. La invitación queda hecha para todos ustedes, muchísimas gracias de verdad Mar por recibir a nuestro equipo aquí en este espacito, en este tiempecito. De verdad que muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, es un honor. Bueno señores, yo retorno de esta manera con ustedes a los estudios con esta entrevista tan especial que hemos preparado. Gracias.